En plena pandemia, el 4 de agosto de 2021 y bajo el mandato de Sebastián Piñera, gobierno y Sinovac anunciaban una alianza. Chile estaba comprando a la farmacéutica china millones de vacunas contra el COVID-19 y Sinovac respondía con un gesto que permitía retomar el sueño para Chile de investigar, desarrollar y fabricar vacunas. Un centro de producción en Santiago y el otro destinado a la investigación y desarrollo en Antofagasta era el plan. Dos años y dos meses después, todo quedó en nada. Justo después que el presidente Boric estrechara la mano de los líderes políticos en China, el laboratorio Sinovac anunció que no llegará a Chile, sino a Colombia. ¿Por qué? Lo que gatilló la decisión no fue un tema de permiso, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas. Particularmente en una planta que tenía y estaba pensada en el fondo para un cierto tipo de vacuna. Fue un balde de agua fría para el Instituto Millennium de Inmunología y las universidades de Chile y Antofagasta, por ejemplo, que trabajaron intensamente para concretar el anuncio. El terreno asignado en Quilicura estaba junto a un basural ilegal y el terreno dispuesto en Antofagasta tampoco era adecuado, según el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Se perdió una tremenda oportunidad para tener un centro de capacitación, de desarrollo, de investigación, de producción de vacunas de importancia continental y esto fue por desidia de nuestro gobierno. La razón que se aduce es que el mercado es pequeño, no hay ninguna traba administrativa que esté justificando esto. Es una lástima para Chile y espero que lo repiensen o nosotros por otro lado desarrollemos esa industria. Vamos a convocar a la ministra de Salud y también a la de Ciencias porque aquí más que una explicación se requiere una decisión. Queremos que Chile tenga capacidad real de tener vacunas para los múltiples virus del presente y del futuro. Desde Antofagasta el diputado José Miguel Castro refuta el argumento de la ministra de Ciencias. No fue una decisión basada en el mercado, asegura. No solamente Antofagasta perdía una tremenda oportunidad sino que Chile en general. La planta Filman Finish, o sea, esa planta que envasa, no es como lo dijo una ministra que era para el mercado nacional, en ningún caso. Era para el mercado nacional e internacional. Es por eso que tanto le interesaba Colombia. Y yo hace muy poco le envié una carta al presidente pidiéndole una audiencia junto con gente de la academia para hablar el tema de vacunas antes de su viaje a China. Fue a China, vuelve y nos pegan este portazo en la cara. Nosotros hemos tenido que ingresar nuestros productos a una evaluación de registro sanitario en el Instituto de Salud Pública y lamentablemente a la fecha aún no hemos obtenido la autorización para comercializar esos productos, dado que estos registros aún no han sido evaluados. Hablo principalmente del de hepatitis A y varicela. El gobierno tiene una permanente preocupación por los posibles inversores en reuniones que se hacen de manera frecuente, sino que ha estado trabajando con el Ministerio de Economía de manera permanente en el tiempo. Y eso, por supuesto, queda cuenta de que se están haciendo todos los esfuerzos como se hace con todas las empresas que quieren invertir en nuestro país. ¿Esta decisión no tiene vuelta atrás? ¿Puede Chile recuperar el interés del laboratorio chino? Tampoco hay respuestas. Y una de las primeras autoridades que serán citadas al Congreso para entregar explicaciones serán la Ministra de Salud y de Ciencias.